1, 2 y 3 Muy buenas tardes, estamos de vuelta con otro episodio del podcast médico Vamos a hablar de hipertiroidismo Hipotiroidismo ¿Puedo decirlo de nuevo? No, está bien Entonces, como vieron en el episodio pasado hablamos un poquito de sobrepeso y obesidad Y pues todos estos temas están, o sea, al menos en alguno o en otro se van a mencionar síndromes pasados Entonces, por ejemplo, en el hipotiroidismo se menciona un poquito el sobrepeso y la obesidad Para seguir con el ataque Tú, güey, ¿cómo definirías hipotiroidismo o qué piensas que es o qué? Ok, creí que el tema era hipertiroidismo Ok No sabía muy bien que era hipertiroidismo, sé menos que es hipotiroidismo Ok Tiroides, y sé que si tienes muy acelerada las tiroides, estás delgado de alguna forma Ok Y tienes tiroides como muy lentas, tiendes más a tener sobrepeso Ok, entonces, le diste exacto a lo que quería que dijeras, güey Ok Porque ahí va un... Porque estás mal Sí, güey No tanto que estés mal, pero ahí va como que el primer mito o el primer desconocimiento O el primer algo que la gente no sabe, güey Ok Es la tiroides Es una glándula Es un órgano Y por eso se llama tiroides Y se le dice la por ser una glándula femenina, güey O sea, nada más en etimología en español, pues Lo que produce la tiroides, güey, es una hormona Que es la hormona tiroidea Ahorita vamos a ver qué onda Hay dos tipos, T3, T4 Y luego libres, no libres, etcétera Pero básicamente El hipotiroidismo significa una disminución en la producción de la hormona tiroidea Hipertiroidismo significa un aumento en la producción de la hormona tiroidea Ok Apunté aquí en nuestro resumen Nada más para darles un poquito de un preámbulo así anatómico general básico La glándula tiroides está ubicada en el cuello En la parte de enfrente Entonces un médico adiestrado es capaz de palparla Hay una manera específica de cómo se explora Se explora por atrás del cuerpo, con el cuello en cierta posición Pero básicamente está aquí entre la piel y la tráquea Ok Tiene una forma de W O sea, tiene un piquito en medio Y hacia los lados Así como una W Ok La glándula tiene en su parte posterior O sea, en la parte de atrás de la glándula Tiene como dos chicharitos de cada lado Y esas glándulas se llaman paratiroides Ok En la etimología griega o lo que sea Básicamente todo lo que proviene Todo lo que dice para En la etimología significa a un lado de Entonces si son las hormonas paratiroideas Son las hormonas al lado de la tiroides Ok Eso nada más es como que anatomía básica Existen problemas relacionados a las hormonas paratiroideas Es otro tema Hay hiperparatiroidismo Hipoparatiroidismo Ajá Otra cosa Todos los seres humanos normales Deben de tener la glándula tiroides Ok He escuchado que personas dicen No, es que yo no tengo la tiroides Porque piensan que la tiroides Es una enfermedad Ok La enfermedad es La producción O no producción De la hormona Ya, entonces Si alguien dice no la tengo Es porque no está produciendo No, si alguien dice no la tengo Es porque piensa que tiroides Es una enfermedad Ok Más que nada Si tienes una glándula tiroidea Nada más que no estás enfermo Porque tu glándula funciona normal Ok Ok Eso fue un poquito de como Anatomía ¿Verdad? Ok, entonces Vamos a empezar así Con el juego de palabras Y imaginarnos cosas La glándula tiroides Es una fábrica Ok Que produce hormonas Esta fábrica Tiene dos jefes Tiene un jefe intermedio Y tiene un jefe Que es el dueño de todo Ok Entonces La fábrica para funcionar Necesita Las órdenes De su jefe inmediato El jefe inmediato De la De la tiroides Se llama hipófisis Hipófisis Ok Es una glándula Que está dentro del cerebro Ese es el jefe inmediato Y el super mega jefe Se llama hipotálamo Ok Porque es importante mencionar esto Porque la manera En la que se comunican La glándula tiroidea Con la glándula hipófisis Y con el hipotálamo Es a través también de hormonas Pero cada hormona Es diferente Entonces Si queremos evaluar Las glándulas De la tiroides En específico Vamos a buscar T3 y T4 Digamos Si queremos ver Al jefe Vamos a pedir TSH Thyroid stimulating hormone Hormona estimuladora De tiroides Y si queremos ver Al super jefe Se llama TRH Thyroid regulating hormone O hormona reguladora De tiroides Eso nada más es como Como se Se buscarían ¿No? Entonces Como definición De hipotiroidismo Así básico Se define Que es una enfermedad Endócrina La palabra endócrina Hace referencia A todo lo que el cuerpo Crea Que termina en la sangre Ok La diabetes mellitus Es una enfermedad endócrina Porque el páncreas No secreta insulina Que llega a la sangre Es Se le atribuye Al sistema nervioso Por decirlo así No es el sistema endócrino De hecho O sea Es tan complejo Y completo Que es Su propio sistema Entonces Cuando escuchas algo Del sistema endócrino Significa que son órganos Encargados de secretar hormonas Que controlan Cosas a través Del flujo sanguíneo Por así decirlo Entonces Cuando Este tema Está difícil De Diagnosticarlo Por ejemplo El hipotiroismo Es difícil De diagnosticarlo Porque Tiene Tiene síntomas Que se parecen mucho A otros Entonces Por eso Quería hablar Del tema Aparte Que nos lo pidieron No sabía Si querías Que fuera público Que nos pidiste el tema Así que no voy a decir tu nombre Pero pues tú sabes quién eres Ahí te vamos a mandar un mensajito De que ya está el video en línea Y como Para seguir con el formato Que hemos tenido Existe algo que se llama Justificación Y prevalencia La justificación De las guías Que se utilizan Es como que Oye ¿Por qué estamos tomando Tiempo y recursos públicos Para hacer esta guía? Ah bueno Pues porque es importante Entonces Así como que Ahí les van a decir Unos datos Es la segunda enfermedad Endócrina más frecuente Después de la diabetes mellitus ¿Ok? Es muy importante Porque causa cambios metabólicos Fisiológicos O sea Todo lo que diga fisiológico Se refiere a la función de O sea La función del cuerpo Y bioquímicos O sea Cosas bien complejas Algo bien leve Y puede crear problemas muy grandes Y lo malo de esto Es que afectan A la mayoría Del sistema Porque la hormona Interactúa con casi Todas las células del cuerpo A nivel mundial A nivel mundial La prevalencia Es del 0.1 Al 2% Ok O sea Que si te imaginas De 7 billones de personas El 2% tienen Hipotiroidismo Entonces Pues es poco Pero pues como quiera Es significativo ¿No? Es 10 veces más frecuente En las mujeres Y entre más incrementa La edad Más incrementa El porcentaje De padecerlo ¿Ok? Arriba de 60 años Del 7 al 10% De las personas Tienen hipotiroidismo En México La prevalencia Es del 1% O sea Estamos como que A la mitad Del pico máximo Mundial Y eso viene siendo Ahorita vamos a entrar En las clasificaciones Del hipotiroidismo Pero eso vendría siendo Para el hipotiroidismo Primario Que significa Primario Está haciendo referencia Que el problema Está en la fábrica El jefe El jefe Y el megajefe Funcionan bien ¿Ok? Un hipotiroidismo Secundario La fábrica Está bien El jefe No sabe Qué está haciendo Ya No está pidiendo Adecuadamente Las cosas Entonces por eso No se produce Como habíamos mencionado Antes Hay factores De riesgo Y esto es muy importante Porque Ya ves que te está diciendo Que es difícil De diagnosticar Es difícil Porque pues Para empezar Los estudios Cuestan Y no puedes mandar A todo el mundo A hacerse estudios Entonces en teoría Necesitamos nosotros Una justificación real De a quién vamos a mandar Por el estudio Y a quién no Entonces Las personas Que tienen factores De riesgo Se les atribuye El adjetivo calificativo De población en riesgo O población de riesgo Si perteneces A población de riesgo Se justifica Que se te pidan Los estudios ¿Si me entiendes? Historial personal Familiar de hipotiroidismo Oye Mi mamá y mi papá Tuvieron hipotiroidismo Vamos a checar Hablando de ¿Has escuchado alguna vez De la prueba Que le hacen a los niños En el hospital Que se llama Tamiz neonatal? No ¿No? No ¿O alguna vez Sabías que a los niños En el hospital Les pican el talón Y les sacan sangre? Sí Ok Lo he escuchado No sé por qué Ok Esa prueba Dentro de las pruebas Que se les hace Una de ellas Es para detectar Hipotiroidismo Si se detecta Que los niños Tienen hipotiroidismo Desde nacimiento Se les empieza A dar medicamentos Si no se les da Número uno Se pueden morir O número dos Desarrogan un síndrome Que está bien feo Entonces Era tan Es más barato Estarlos diagnosticando Jóvenes Que no haberlos diagnosticado Entonces Si tus papás son Pues obviamente Te lo van a hacer Normalmente aquí A lo que yo tenía entendido A todos los mexicanos Se les hacía Recientemente ha habido Problemas de presupuesto Y se dejó de hacer Y no sé qué En la actualidad Ahorita no sé Qué está haciendo El IMSS O el hospital general Entonces obviamente Si tienes antecedentes De hipotiroidismo Pues no manches Si tienes antecedentes De enfermedades autoinmunes Como lupus O nombres raros Que la gente sabrá Si las tiene Síndrome de Sjögren Diabetes Métidos tipo 1 Insuficiencia De las glándulas Suprarrenales Falla de los ovarios Artritis reumatoide Enfermedad celíaca Esclerosis múltiple Son enfermedades difíciles Pero si tú sabes Que las tienes Sabes que tu familia Las tuvo También tienes riesgo De padecerlo ¿Por qué? Porque esas enfermedades También son problemas Del jefe El jefe no solo Controla tu empresa Que es la tiroides Controla las paratiroides A las hormonas Suprarrenales A los testículos A los ovarios A todo el rollo Entonces si este jefe Está haciendo mala chamba Normalmente no solo La hace mal con uno Las hace mal con varios Entonces si tú tienes Ah perdón Bueno la hipotiroide Normalmente va conectada El hipotiroidismo El hipotiroidismo Va conectada A alguna otra enfermedad Normalmente O Si es O si es Común Que solo sea hipotiroidismo Ok La suerte es que es común Que solo sea hipotiroidismo Del 1% De los casos que vimos El 99% Son problemas de fábrica Ya El otro 1% Son problemas de jefe Y de super jefe Que ya involucran Que ya involucran Ajá Que involucran Síndromes Este De De muchos De muchas líneas De hormonales Ahí les va Otro fun fact O algo así Que nadie se imaginaría Eh Posparto Es factor de riesgo We Y Pues bueno Podría ser una de ellas We Eh La razón De la cual Por cual el posparto Es un factor de riesgo Aumenta Si tuvieron sangrados Durante el parto We Cuando las mujeres Embarazan Uno Dos Tres niños Tenemos Una Glándula Que crece de tamaño En el cerebro We Crece de tamaño Pero la vasculatura No crece muy bien Con ella Entonces las mujeres Durante el parto Con la pérdida de sangre Pueden tener una Un Un trastorno isquémico O sea que no llega suficiente sangre Esta glándula Y se puede joder la glándula We El síndrome tiene su propio nombre Se llama síndrome de Sheehan Y ese síndrome Estás jodiendo al jefe Ajá Entonces por eso Es un problema De un posparto We Otros antecedentes importantes Es Si tuviste algún tumor O cáncer en el cuello Y te dieron radioterapia Pues corres riesgo De que dejo de funcionar Tu Tu glándula tiroidea O paratiroidea Si tienes síndrome de Down También es comúnmente Asociado a Y o Antecedentes de consumo De tabaco Como todo Ahora sí que el tabaco Entra en todos lados We Entonces La El hipotiroidismo Se puede medir Y se puede clasificar La clasificación Como decíamos Era la que ya les estuve diciendo De fábrica O sea primario De jefe Secundario Y de superjefes Terciario O nivel central Esos son muy raros We Así que no No nos tenemos que Enfocar mucho Básicamente el primario Se define por Cuando vas al laboratorio Te van a dar un reporte Que va a decir Oye La tiroides Está produciendo Muy poca hormona Tiroidea O sea Tienes una hormona T4 Libre Baja Ok Y en ese mismo estudio Tú dijiste Oye ¿Y cómo están las órdenes Del jefe? No Pues hay un montón De órdenes Del jefe Hay hasta 10 O más Entonces tú dices Bueno El jefe Si está funcionando El problema está En la glándula Si me entiendes Entonces ¿Cómo se trata eso? Pues Reemplazando la hormona Que no está produciendo El Con medicina Ajá Levotiroxina Así se llama Es un medicamento Que de hecho Ahorita lo vamos a mencionar Pero es el tratamiento De oro O sea Hay dos Se pueden utilizar dos juntos Pero normalmente Con ese La pegas O sea Este cipo Estás produciendo menos Entonces esto Básicamente te da más hormona Exacto Y ya Para el hiper Sería lo mismo O sea No es el tema Pero Para el hiper Se dan inhibidores De la hormona Ya Sí Pero Producimos menos Ok Ajá Y pues el hiper Hay unos cipers Que se hacen hipos Y cosas así Ya De que está funcionando tanto Y la fregada Que se jode Y deja de producir Cosas así O sea Hay varios Hay varias enfermedades Por ejemplo Nosotros ahorita Estamos hablando Del estado De tener baja secreción No estamos hablando Tanto de las enfermedades Que lo producen Porque puede haber sido Una infección Puede ser un cáncer Puede ser un tumor ¿Algún golpe? Pues no sé Güey Tal vez un muy buen golpe Sí O sea Tal vez un muy buen madrazo Que haga inflamación Ajá Y empiece a A obstruir O comprimir La tiroides O que empiece a A batallar Para irrigarse Pero estaría un poco Complicado Pero pues Lo feo de la medicina Es que todo es posible Güey Entonces como dijimos Si vamos a diagnosticar Un problema primario O sea de la fábrica O sea de la glándula tiroides Va a haber Hormona tiroidea baja Todas las demás Van a estar bien ¿Es examen especializado? Es un examen especializado Normalmente no te lo incluyen En ningún SMAC Vas y pides pruebas De función tiroidea Entonces Y es lo que decías Que Población en riesgo Exacto Vas con tu médico general Tienes dos hijos Sangraste tal vez Y ya te recomiendan Este examen Ajá O Que seas población en riesgo Y que tengas uno de los síntomas Que vamos a mencionar Pues también Es como que Sabes qué Esto es una consulta De medicina privada Tal vez no esté indicado Pero se te puede solicitar Más vale agarrarlo Ahorita temprano Que no agarrarlo En ese estudio Te van a hacer La hormona T4L O sea la hormona tiroidea Y también te van a hacer Si el jefe está mandando órdenes ¿Cuál? Es el examen Ok Te sacan sangre Es de sangre De sangre Hacen la prueba de T4L Y la prueba de TSH Fibro Stimulating Hormone Hormona Estimulante de Tiroides Entonces Si tienes Hormona tiroidea baja Y hormona TSH baja Significa que tu problema Es del jefe Porque el jefe No le está diciendo A la tiroides De que funciona Entonces esos Trastornos son un poquito Más difíciles de tratar Y ya entras a esa categoría Que tal vez tienes Más líneas hormonales Afectadas Pero volvemos a lo mismo Representan el 1% De los casos Muy muy bizarro Ajá Es más Mucho más bajo Entonces Pues aquí tengo datos Que les voy a compartir Tal vez a los médicos Si alguien está viendo el canal Porque ya son un poquito Más específicos Hay maneras Para diagnosticar Cada uno O sea por ejemplo El primario El de tiroides Puede ser clínico O subclínico El clínico Representa Que tienes que tener Valores de T4L Menores a tanto Y la TSH Entre tanto y tanto Si es superior a tanto Ya es clínico Si no es subclínico Entonces son cosas Ya más como del médico Es más feo Uno que otro Que sea clínico O subclínico O sea pues más feo No Más avanzado Tal vez sí O sea el clínico Se fija que ya de plano La tienes Y el subclínico Es que como que ahí La llevas Ya Entonces varía un poquito El tratamiento Tal vez el tratamiento No lo empiezas Hasta que estés En un estadio clínico Y si estás embarazada También cambia Si son niños Cambia por meses de edad Años de edad Y si son maniores A cierta edad También cambia O sea por ejemplo Normalmente Mira aquí lo tengo apuntado Nada más para que escuches Un nivel normal O meta De órdenes Del jefe O sea de TSH Son de 0.45 A 4.5 Si tienes Una TSH Por encima De 10 Eres clínico Si tienes una TSH Mayor de 4.5 Pero con 4 T4L Normal O sea está complicado Es cosa médica Bueno Pero me lo imagino Que son tablitas Son tablitas Por ejemplo Esa es la meta Tú eres hipotiroideo Te voy a estar checando Cuando yo te dé Hormona Para que tu jefe Este tranquilo Y esté en 4.5 Esa es mi meta Pero si estás embarazada Si eres una mujer Con hipotiroidismo Que se quiere embarazar La meta es que esté Abajo de 2.5 Si eres una mujer Embarazada Con hipotiroidismo La meta En el primer trimestre Es de 0.1 A 2.5 En el segundo trimestre 0.2 a 3 Y en el tercer trimestre De 0.3 a 3 Y afecta básicamente Las dosis Exactamente Por ejemplo Si yo ya te estoy dando Tratamiento Y tu hormona TSH Sigue alta Significa que el jefe No está satisfecho Ya Te tengo que dar Un poquito más Digamos Que Bueno Ahorita que Lo que mencionaste Que es más común Las mujeres Mujeres embarazadas Ajá Este Digamos que tienes Una paciente mujer Ajá Y que va Y tiene hipotiroidismo Y la estás tratando Ok Y de repente ella te dice ¿Sabes qué? Me quiero embarazar Me quiero embarazar Cambias la dosis Le vamos a hacer una prueba Y la meta es que tenga Órdenes del jefe Menores a 2.5 O sea TSH menor a 2.5 Ok Porque eso significa Que el control es más estricto Estás más apegado A lo que ella necesita Suena fácil Cada cambio De medicamento Le botiroxina Te tienes que esperar De 6 a 8 semanas Para repetir el estudio Para ver cómo se modificó La TSH Ok Por ejemplo Las dosis para calcularlas Normalmente Varía O sea Ahí te va En el adulto La dosis es de 1.6 A 1.8 Microgramos Por kilo De peso actual Al día O sea Si tú pesas 100 kilos Yo te debería De dar de 160 A 180 microgramos Eso es Si eres un adulto Sin enfermedades Si eres mayor A 65 años Se modifica Serían de 12.5 A 25 microgramos Total Si eres una mujer Embarazada Se baja A 1.2 Microgramos Al día Y si eres alguien Con cáncer De tiroides Con un hipotiroidismo Se da de 2.1 A 2.7 O sea Muchísimo más Entonces El tratamiento de esto Muy específico Muy específico Muy fino Requiere Requiere así como Que unos 6 7 meses intensivos De dosis Respuesta Dosis respuesta Igual y a la primera Le pegas Que bueno Si no Pues tienes que estarle dando Hasta que se controla Y te digo Se hace un estudio De 6 a 8 semanas Si yo te lo hago Si yo te doy ahorita 150 microgramos Y te estudio Y sales normal Te hago 6 a 8 semanas Sales normal Te hago 6 meses Y después Te hago cada año Porque dijimos Conforme la edad Vaya pasando Vas a ir requiriendo Un poquito más de dosis De la hormona tiroidea ¿Por qué consideré Que es importante Platicar esto? Porque pues Podemos hacer nosotros Como que una segunda Consulta Una manera de información De que si ustedes Tienen hipotiroidismo Y el médico Los está citando Cada 3 meses Y oye Veis Sácate este estudio No es por No es por estar Ahí nomás Jodiendo O queriendo Asegurar la consulta Es lo que marca La guía De cómo se debe De hacer Lo puede hacer Un médico general Si está batallando Y está muy difícil El caso Se puede referir Arriba Un médico internista O específicamente Un endocrinólogo Que es una especialidad Por sí sola Ok Entonces Veníamos a la patología Y causas En todo el mundo La causa número 1 De hipotiroidismo Es la falta de yodo Es la más común Entonces En México Se considera Que es un país Rico en yodo O sea Hay suficientes alimentos Y todo el rollo Que tiene yodo Entonces nosotros Esa no es nuestra Principal causa Nuestra principal causa Es una infección O inflamación De la tiroides Una tiroiditis Y aprovechándolo De la etimología Todo lo que termina En itis Se asemeja A inflamación O infección Ok La tiroiditis Específicamente Se llama Hashimoto Tiroiditis de Hashimoto Es como que La causa principal De hipotiroidismo En México Ok Es más común Conforme aumenta La edad Es más común En mujeres Y en personas Que tienen enfermedades Autoinmunes Lo que mencionamos Hace rato Esclerosis múltiple Artritis reumatoide Lupus Bla 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 El 90% De estas personas Tienen Un estudio Genético Positivo Entonces Digamos A ti A ti Se también Te lo Lo que Era Doctor Necesito Saber Si algún Día Ta 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 Ah bueno Ve y tómate Estos estudios El estudio Buscan Unas Cositas Específicas rated Que se T So Anti tp po Y T g Nombre Completo Anticomplejo Pero oxida Satiroidea Y Antitiroglobulina o sea, significa que tu cuerpo está diciéndole al químico que oye, yo tengo no sé, células de defensa que al rato van a matar cosas de la tiroides entonces, se dice que en el 90% de los casos de la tiroiditis de Hashimoto las personas tienen estos marcadores que significa que si se lo hiciéramos a todo el mundo podríamos diagnosticar a un montón de gente que fuera a padecer tiroiditis de Hashimoto pero precio-beneficio no vale la pena ballpark, o sea, más o menos ni idea, güey, me imagino que miles, unos mil, dos mil pesos tres mil, si no es que entonces, tal vez vale la pena para alguien que está sospechando hipotiroidismo y quieres buscar tal vez así como que específicamente la causa, si es de origen autoinmune o no pero realmente no vale la pena, güey o tal vez si ya tienes lupus y artritis y la fregada ¿sabes qué? hazte un anti anti-TG y anti-TPO pero si ya traes los otros y como te digo, eso lo va a manejar el especialista, güey es raro que como un médico general lo pida, güey porque está difícil justificárselo al paciente, güey es como que al menos de que estés muy chido o el endocrinólogo ya lo esté tratando por otras tres enfermedades autoinmunes o lo que sea, güey entonces, o sea, está complicado está muy metido, güey como dices, como una consulta privada y alguien mayor a 50 años que fuma ándale, tenemos un montón de lana y queremos cubrir todas las como todas las esquinas podrías pedir eso y lo triste es que sale negativo, güey y le da hipotiroidismo al mes, güey y te quieren demandar ¿eh? ¿cómo no supiste? ay, güey, pues le dio un hipotiroidismo no autoinmune si me entiendes, güey, o sea eso nada más estaría cubriendo el lado autoinmune del aspecto autoinmune significa autoinmunidad tu mismo cuerpo está creando células de defensa para fregarse a sí mismo ya, ok entonces, esto va a ser un poquito leído ah, bueno, pues como fun facts ahí te va, güey según tengo, o sea un tipo de hipotiroidismo hace que te crezca el cuello, güey porque básicamente te crece la glándula se pone bien grande y se les hace así aquí como una como una bolsa, güey que comúnmente es conocida como un buche a lo que nos contaban en la carrera el endocrinólogo que nos dio clases dijo que en ciertas sierras no sé si sinaloenses o sonorenses, güey había una población con un alto déficit de yodo y que de ahí salió la palabra de buchones ok porque tenían buche, güey entonces no se hacían los buchones de Sonora o buchones de Sinaloa, güey que hizo el país en general a la sal le metieron yodo, güey y a muchos alimentos comunes le metieron yodo entonces por eso nosotros ya no tenemos hipotiroidismo por deficiencia de yodo, güey ¿cómo? ¿cómo se toma esa decisión de regarle? porque diga, imagínate que oye, todo México es diabético, güey porque no comen, no sé, güey vitamina, vitamina antidiabetes, güey ¿sabes qué, güey? metes sal a la sal, güey todo el mundo come sal entonces tú vas y le dices a la compañía que hace sal eh, güey, necesitamos que le agregues a tu comida tal suplemento órale y ya sí, o sea, porque es bien básica, güey o sea, yodo, güey o sea, imagínate si pudieras escoger no comer yodo y lo haces y te da una enfermedad, güey es como que algo bien simple, güey es un suplemento, por así decirlo, güey diagnóstico historia de tratamiento ah, el yodo es algo bien chido para el lado médico y de cáncer, güey porque como la célula de la tiroides es tan específica con el yodo el yodo es una línea de quimioterapia, güey te meten yodo radioactivo, güey entonces la tiroides lo agarra, güey el cáncer lo agarra y se jode, güey entonces, ah, es que tengo metástasis de cáncer tal tipo de tiroides en tal lugar ah, pues el yodo se lo va a chingar donde esté, güey de hecho, así como que a veces no como broma, pero es como que dicen no me acuerdo cuál tipo, porque hay muchos pero hay uno en específico que es así como que, güey si te fuera a dar algún cáncer, güey, que te dé ese si me entiendes, porque es tan específico el yodo para la célula tiroidea que pues funciona bien el tratamiento entonces factores de riesgo también o antecedentes personales que son de suma importancia para yo tratar de diagnosticarte eso es que te dieron tratamiento con yodo radioactivo y otro, suena bien estúpido pero si te quitaron la glándula tiroidea, güey es como que tendré hipotiroidismo, no lo sé oye, ¿tienes alguna cirugía? sí, me quitaron la tiroides ¿por qué te quitarían la tiroides? cáncer, tumores, problemas y se puede a veces te la quitan completa a veces te quitan la mitad sí, es como te tienen que suplementar de por vida con la glándula tiroides si te quitaron también las paratiroideas también te tienen que dar para tu hormona que se llama PTH hay fármacos que afectan la síntesis de las hormonas el litio, amiodarona ahí los veo a ustedes, ustedes saben si se las toman o no litio, amiodarona interferón alfa y estabudina si tomas estos medicamentos y eres hipotiroideo pueden estar afectando tu tratamiento o si los tomas pueden hacerte como un subclínico ¿me entiendes? antecedentes de deficiencia o exceso de yodo comúnmente asociados a un síndrome que se llama el túnel del carpo es un problema de la muñeca comúnmente asociado a síndrome de apnea obstructiva del sueño asociado a hiperprolactinemia que significa un aumento de la prolactina en la sangre la prolactina también es una hormona y se produce en la fábrica del jefe por eso es comúnmente asociada o también problemas de hiponatremia sodio bajo en la sangre como todos los desbalances hormonales crean un problemón entonces si tienes eso podrías sospechar de hipotiroidismo ahí les va la sintomatología es poco específica y depende de la deficiencia de la hormona entre menos hormonas tengas entre menos hormona tiroida tengas más va a ser tu sintomatología ¿si me entiendes? frecuentemente estos síntomas chocan con los síntomas de menopausia con los síntomas de depresión y con los síntomas de síndrome de fatiga crónica ¿cuáles son los síntomas? ahí les va de lista para que los escuchen los voy a decir medio lento intolerancia al frío toda tu vida eras normal y de repente ya no aguantas el frío ahorita ya te estás muriendo de frío es raro es reciente es nuevo la intolerancia al frío podría ser un síntoma de hipotiroidismo o de menopausia depresión y fatiga crónica esto es lo que lo hace difícil y por eso solamente a la población de riesgos estudia otro síntoma voz ronca ¿por qué? tal vez por el crecimiento está afectando las cuerdas bucales o tienes un resfriado entonces por eso te digo el síntoma choca constipación porque como funciona tan poquito la hormona tiroidea los intestinos están lentos absorben de más el agua los intestinos las heces se hacen duras y te constriñas te estás tapado que también te puede pasar si estás si estás teniendo una mala dieta si toda tu vida fuiste así ¿me entiendes? ok alteraciones de la memoria si tienes la piel seca que tu corazón lata muy lento o eres un deportista y tu corazón lata lento que hablen lento lenguaje lento que se muevan lento esto sí es un poquito más indicador si tienen edema en la cara o sea si tienen la cara hinchada y los párpados hinchados eso puede ser indicativo de hipotiroidismo cabello y piel gruesa que tengan la lengua grande ronquera o que de plano tengan crecido el cuello estos son los síntomas que te podrían orientar a pensar que tienes hipotiroidismo entonces eso tal vez justificaría un poco pedirte un estudio lo triste de que el edema palpebral o sea la hinchazón de la cara y de los párpados es comúnmente asociado con algo que se llama mixedema y el mixedema es la versión más fea del hipotiroidismo super mortal aquí tengo por aquí tengo el dato acá está la forma más extrema del hipotiroidismo es llamada mixedema es tan severo que progresa rápidamente a la muerte si no es diagnosticada con tratamiento vigoroso y efectivo su mortalidad es del 50 al 60% entonces güey tener un síntoma que es bien indicativo de hipotiroidismo pero es así de mortal pues realmente no lo hace fácil de diagnosticar entonces los estudios de laboratorio se le va a hacer a la población en riesgo o pacientes con alta sospecha clínica que tengan varios de esos de estos síntomas y a ver tienes radicardia pero no eres deportista ok o eres intolerante al frío y antes no y eres hombre ok pues no es menopausia entonces así como que así vas haciendo tú tu sospecha clínica si es alta sospecha le mandas a pedir estudios la chulada de los estudios es que pues dan güey si este muchos de estos síntomas o la mayoría más o menos entendí que afectan directamente como físicos en esta área la intolerancia al frío o la hinchazón es por el desbalance hormonal si la hormona tiroidea güey es la encargada del metabolismo güey del cuerpo por eso el sobrepeso puede ser asociado a hipotiroidismo porque su metabolismo está tan bajo güey que no queman tantas grasas por así decirlo y o sea y no tienes esta hormona tu cuerpo está más lento por eso te da frío te da frío porque la energía la energía no se queda ni se destruye solo se transforma las calorías güey y la energía del cuerpo al hacerse crea calor hay una una sustancia que se llama ATP adenosine trifosfato que para producir energía se rompe una cadena de fósforo y produce ADP adenosine difosfato esa ruptura de una cadena de fósforo produce 7 kilocalorías de fuerza eso produce calor 7 o 9 algo así pero eso produce calor entonces si todo su metabolismo está lento todo eso está funcionando lento deberían de estar más fríos al tacto suena muy sencillo pero si tienes hipertiroidismo es probable que tengas calor todo el tiempo sí intolerancia al calor intolerancia al calor y pueden tener extrema sudoración y temblorina y la fregada y puede llegar hasta tal punto que hay una enfermedad o un estado que se llama tormenta tiroidea estás así como que casi muriéndote porque está tu cuerpo acá como al 100 como si hubieras hecho acá mil horas de cardio y te tomaste acá mil cafés y tienes la frecuencia cardíaca súper elevada y algo por ahí va podemos saltar el tema en las siguientes entonces evaluación y tratamiento el tratamiento está muy metido es muy complejo ni siquiera quiero hablarlo así como que a ciencia cierta chavos si tienen hipotiroidismo o lo que sea o si ustedes van y sacan los estudios y con esta información se diagnostican solos que bueno vayan con un médico para el tratamiento está muy en chino que es lo que decías que tiene que estar viendo regresar un mes y un mes normalmente la terapia única es de botiroxina pero hay terapias combinadas hay otros medicamentos pero como dice esto la dosis se escoge por multifactores tomando en cuenta el peso la masa corporal del paciente su edad con enfermedades o comorbilidades que es la palabra real en especial enfermedades cardíacas y el embarazo entonces también es importante identificar cuál es la etiología del hipotiroidismo oye es por un tumor es por yodo radioactivo algún medicamento que te esté cayendo mal o sea hay muchas causas nosotros nada más estamos hablando del hecho de tener las hormonas disminuidas no de qué lo causó que eso no es importante para ustedes realmente ya es del doctor ajá entonces como metas realistas pues número uno diagnosticarlo güey si es que lo tienes bueno sospecha y diagnóstico número dos hay que resolver los síntomas yo cuando tome el medicamento al menos espero que se desaparezcan los síntomas es una meta realista meta realista número dos necesito normalizar los niveles del jefe los niveles de TSH debo de normalizar las concentraciones de la hormona libre es T4L porque lo tengo apuntado es que manejamos tanto las las abreviaciones tiroxina libre y la otra se llama trillodotironina ahí corríjanme en los comments please y la tercera meta es evitar el sobretratamiento porque puedes causar un hipertiroidismo por medicinas te doy de más te hago un hipertiroidismo como va a estar eso TSH bien baja y la hormona T4L alta el jefe está diciendo ella no hagan más pero esta madre sigue haciendo pues porque se la estás dando wey y ah si en especial wey al adulto mayor porque le puedes crear una tirotoxicosis diatrogénica o sea un hipertiroidismo pues por medicinas wey esa si es culpa del que se la está dando pronóstico lo que les dije pues es tratable es una enfermedad permanente se te tiene que suplementar de por vida pero se tiene que suplementar no diagnosticado el mix edema te puede matar entonces ¿cómo se ve una muerte? muerte o sea físicamente ¿cómo lo vas viendo? pues no va no va a amanecer wey pero ah era lento bla 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 se la para el corazón es para ¿verdad? pues sí básicamente sería como un paro cardíaco que podrían ser muchas wey como todas las células están afectadas wey el cerebro tal vez dejó de mandar este suficiente información a los pulmones para que respiraran se puede suprimir el bulbo respiratorio hay un montón de cosas wey y volvemos a lo mismo nada más estamos hablando del hipotiroidismo no de qué lo causó si es un hipotiroideo por cáncer pues igual se murió de la metástasis wey si es un hipotiroideo por una infección si era primaria bueno pues quién sabe si era secundaria o sea de que viajó tal vez se puede haber morido una infección hipotiroidea secundaria o sea hay muchas cosas wey ellos así como con pinche juego de palabras pueden ser muchas razones wey pero o sea de ese 1% los mexicanos que el 99% es de la de la fábrica ajá podemos decir paro cardíaco o no no creo que se morirían no nada más tendrían como que a shitty life estarían como que lentos wey y con sobrepeso y tal vez conforme pasara el tiempo tal vez sería alguien que moriría no muy viejo wey joven ya de esas muertes como que ah simón pues ni tanto wey porque no llegaría wey o sea moriría más joven de lo normal o sea así como que diga de no tratar esto se mueren pues no tanto así pero si tendrían problemas wey metabólicos que le que le acortarían su vida bastante wey y un ritmo de vida horrible lento wey si me comí un bagel y crecí mil kilos no ok mira donde está esto donde estaba ese rollo por aquí lo había escrito pues quién sabe dónde quedó acá está si sospecha de hipotiroidismo se debe de confirmar el diagnóstico con la cuantificación de hormona estimulante de tiroides y acompañarse del estudio de tiroxina libre de la T4L una vez establecido el diagnóstico se debe comenzar el tratamiento ya que es una condición permanente y se encuentra ligada a cambios metabólicos importantes o sea puede haber problemas del colesterol puede haber problemas de la coagulación puede haber problemas de la disfunción del endotelio o sea el tejido de adentro de las arterias puede haber problemas de trastornos menstruales puede haber problemas de hipertensión y puede haber otras alteraciones cardiovasculares entonces por eso te digo el hecho de no tratarlo wey puede fallar cualquiera de esos miles sistemas y cualquiera de esos miles sistemas te puede matar o hay dislipidemia y luego después tuvo aterosclerosis y se murió de una embolia o se murió de un infarto o el corazón dejó de funcionar bien o bla 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 o sea y mientras tienes eso no es como que llevas una vida normal no para nada puede ser el niño gordo que no le gusta hacer ejercicio y siempre está cansado y los papás no lo bajan de huevón y tal vez el pobre niño no más está enfermo como mitos encontré que no se debe utilizar esta la levotiroxina es un análogo de la hormona acabamos de decir que la hormona es la encargada del metabolismo hay mucha hay mucha gente disculpen por mi perra ya se fue hay mucha gente que hace la asociación ah hormona aumenta metabolismo bajo de peso no se ha comprobado que sea eficaz para bajar de peso nada más porque te la tomas ya ¿me entiendes? o sea así como que me la voy a echar así como con extra segundo esto a mí me tocó personalmente aquí en el gimnasio un rosadito raza que usa levotiroxina en el gimnasio como suplemento para bajar de peso cortar grasa y deshacerse como de líquidos antes de una competencia y te puedes generar te puedes morir sí si te haces una tirotoxicosis y la chingada te puede tronar el corazón se te va acá 130 y el corazón ¿te acuerdas lo que habíamos platicado de que el corazón cuando latía se da sangre a sí mismo a veces si eso está demasiado fuerte puede entrar como en izquierda o sea se te puede morir el corazón de una súper taquicardia por eso el corazón no debe rebasar y ahora imagínate verte lo provocado ¿qué tan controlada es esa medicina? no es controlada hasta donde tengo entendido yo lo puedo ir a comprar creo que sí o sea voy a checar y a ver si se los agrego en la descripción los medicamentos están divididos en bloques como que bloque 1 2, 3, 4, 5 y digamos que los prohibidos son 2 y 5 y el 5 son así como que alteran el estado mental o sea antidepresivos todo ese rollo y el segundo son los antibióticos ¿por qué? porque su abuso puede ser malo para todo el país porque pueden crear megabacterias tú usas ampicilina para todo y después te enfermas y la bacteria que tenías se moría con ampicilina pero la que tú ya creaste dentro de tu cuerpo ya no se muere con ampicilina y contagias a alguien y ya es una bacteria ampicilino resistente y este wey en su cantón utiliza otro tipo de medicamento y lo hace resistente a tal o sea está en tal grado que en el hospital general este de Tijuana hay lugares así se han visto wey que llevan personas wey con bacterias wey resistentes a todos los antibióticos wey a todos nada fun fact fun fact de hecho wey hay por ahí un estudio en Estados Unidos wey que no sé si en el 2050 o algo así la mayor cantidad de muertes del planeta va a ser por superbacterias así se les llama pero está triste ese rollo y tercer mito aparte del yodo o sea el yodo si es básico para la función tiroidea o sea de la hormona no existen suplementos dietéticos para tiroides lo busqué en google y si hay suplemento para tiroides suplemento para mal bullshit wey compren su multivitamínico que traiga yodo y ya fregaron no ocupan nada más o sea te lo venden así como aprovechándose claro básicamente es yodo probablemente espero wey o sea espero que al menos si ya te lo están vendiendo como tal que traiga yodo o sea pero no hay no hay nada mágico es eso y ya entonces si hay médicos les agradezco que estén viendo este dejen en los comentarios todo lo que opinen yo sé hacemos errores un poquito de miedo a la cámara tratamos de preparar los temas lo mejor posible y también tengan en cuenta que esto es para la población en general es para educar un poco a las personas que no han tenido ese buen tacto con un médico o que el médico no ha tenido la delicadeza de explicar pues explicar algo así como se debe para que la gente te entienda del capítulo o sea me quedo con eso que si te lo detectan ya tienes que estar yendo a fuerzas como por lo menos al principio frecuente y después te lo regulan ya una vez al año tal vez y que es de por vida o sea super manejable pero de por vida y no se quita y tenemos el siguiente tema sí cuál es octubre es así como que el mes internacional de cáncer de la mujer principalmente cáncer de mama y cáncer cervicuterino ok entonces el siguiente tema que estamos preparando ahorita es cáncer de mama si tienen preguntas de cáncer de mama sí pues que las vayan que las vayan echando para incluirlas en el siguiente capítulo y pues eso sería todo al menos de de mi parte y pues de parte de Oscar hasta luego